hola a todos mis amigos de este tu canal go to viajes el día de hoy el tema es actualización de las nuevas restricciones que se necesitan para viajar al país de perú como siempre agradeciendo a todas las personas que ya están suscritas y a las que no invitarlos a que se suscriban es muy fácil solo tienen que hacer clic aquí abajito donde está escrito con letras rojas suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas de esta forma te estará llegando toda la información automáticamente cuando yo suba un vídeo a este canal y no te olvides dale like dale me gusta y de esta forma estarás ayudándome y estarás haciendo a que el youtube se abra y llegue esta información a muchos más personas así que sin más tiempo que perder comencemos hola amigos para los que por primera vez se están viendo este canal mi nombre es ricardo y trabajo aquí en el aeropuerto internacional de narita por más de 20 años y como dije en un comienzo el tema del día de hoy va a ser actualización de los requisitos que se necesita para viajar a perú en este vídeo yo les voy a explicar paso por paso y muy detalladamente cuáles son los documentos y requisitos que usted necesita si va a volver a retornar al país de perú o va a viajar a perú desde otro país entonces vamos a empezar con el primer requisito y este es un requisito muy muy importante y esto es aplica para todas las personas todas las personas que quieran ir o ingresar al territorio peruano necesitan tener su declaración jurada no se olviden declaración jurada esta tiene que ser bajada por la aplicación de internet y llenada 72 horas antes de su viaje y vuelvo a repetir la declaración jurada es para todas las personas que vayan a viajar y vayan a entrar a territorio peruano ya sea por vía aérea o por vía terrestre no hay excepción y esto tiene que ser llenado 72 horas antes de su vuelo esta declaración jurada como dije en un principio es mandatoria es obligatoria para todas las personas que viajan al perú aquí en el aeropuerto de narita y ha habido casos de personas que llegan al counter al checking counter y no han llenado este formulario de declaración jurada para ir hacia el lima perú lo han tenido que hacer aquí pero como ya expliqué en anteriores vídeos siempre les recomiendo que vengan con mucho tiempo de anticipación porque esto les va a tomar normalmente para una persona que es primera vez que lo hace muy posiblemente 40 45 en algunos casos le toma hasta una hora porque se equivocan entonces les recomiendo que esto lo hagan en su casa de otra manera en algunos casos no le va a dar tiempo para hacerlo en el aeropuerto y no los van a dejar viajar así que tengan muy en cuenta este primer punto este primer requisito que es la declaración jurada nuevamente 72 horas antes de su vuelo usted pueden hacer llenar este formulario de la declaración jurada para viajar al IVA recuerden que esta declaración jurada tiene que ser llenada sin importar el país de donde vengan sin importar la nacionalidad ni la edad esto es obligatorio para todas las personas que vayan hacia perú segundo requisito que necesitas para ir al perú el certificado de vacunación o un certificado PCR COVID-19 negativo vuelvo a repetir certificado de vacunación o un certificado COVID-19 PCR negativo los niños hasta 12 años no necesitan tener un certificado de vacunación o un PCR certificado COVID-19 negativo sin embargo si necesitan llenar la declaración jurada esto si es mandatorio para todos para los niños ahora vamos a tocar el tema de las vacunas para los niños mayores de 12 años que vivan en perú o que no viva en perú pero que estén regresando o estén viajando hacia Lima Perú necesitan demostrar necesitan acreditar que ya tienen la primera y la segunda dosis vuelvo a repetir los niños más de 12 años que vivan o sean residentes en perú o no sean residentes en perú y que viajen hacia lima necesitan un certificado una acreditación de que ya tienen la primera y la segunda dosis para las personas que vivan en perú que residan en perú y son mayores de 18 años y estén habilitadas necesitan la tercera dosis de vacunación ahora si ustedes no cuentan con estos requisitos de tener un certificado de vacunación entonces ustedes pueden viajar con un certificado COVID-19 PCR negativo con 48 horas antes de su vuelo para que esté más clarito si no se vacunaron o solamente tienen una sola vacuna entonces si pueden viajar a perú pero tienen que tener un certificado PCR negativo COVID-19 ya saben no se olviden muy importante tiene que ser 48 horas antes de la hora de su vuelo esto no significa que son dos días antes no se confundan ya ha habido mucha gente que se confunde es 48 horas antes de la hora de su vuelo no se confundan de que es dos días antes de su vuelo ok para que quede bien claro que no tengan ustedes ningún problema cuando vayan al aeropuerto a hacer su chequeo dentro de este punto de vacunación hay algo también que quisiera acotar de que en la regulación peruana no en ninguna de sus partes dice de que acepte los certificados de antígenos solamente dicen prueba de PCR así que por favor les pido a todos ustedes de que no se tomen test o traigan un certificado de antígeno porque esto no figura dentro de la regulación que pone el gobierno de Perú muy posible esto no se lo vayan a aceptar así que para que tengan cuidado para los niños menores de 12 años y que estén viajando acompañados de sus padres no es mandatorio que tengan los certificados de vacunación o de PCR vuelvo a repetir para los niños menores de 12 años que están viajando con sus padres no es obligatorio ni mandatorio que lleven un certificado de vacunación o un certificado de PCR pero si es obligatorio dos cosas una que llenen la aplicación de la declaración jurada para entrar a Perú y segundo de que tienen que estar asintomáticos el día de su viaje el personal de la aerolínea les va a chequear estas dos cosas a los niños cuando ustedes se acerquen a los counters para hacer su chequeo otro de los requisitos sanitarios que también está dentro de esta regulación que ha dado el gobierno de Perú es el uso de las mascarillas se recomienda de que todas las personas utilicen doble mascarillas esto es cuando ustedes están dentro del aeropuerto jorge chávez en lima y también para cuando vayan a lugares públicos cerrados o en algunos casos abiertos también se recomienda que utilicen doble mascarilla y por supuesto que tengan la distancia el distanciamiento social para evitar el contagio del corona aquí abajito yo les voy a dejar los nombres y los números de las mascarillas que recomienda usar el gobierno de Perú acá hay otro punto también de que algunas personas están preguntándome que cuando llegan a lima necesitan hacer cuarentena no necesitan hacer cuarentena dentro de esta regulación no está suscrito que todos los pasajeros cuando lleguen a lima perú tengan que hacer una cuarentena lo que sí hacen en el aeropuerto jorge chávez es para personas que lleguen con síntomas de contagio del corona a ellos sí les pueden hacer una cuarentena les van a hacer una prueba PCR y también les van a hacer una cuarentena solo aquellas personas que cuando lleguen al aeropuerto jorge chávez en lima perú se encuentren con síntomas de contagio del corona a las demás personas no necesitan hacer cuarentena cuando llegan a lima perú al aeropuerto jorge chávez bueno hasta el momento yo he explicado todos los protocolos sanitarios y restricciones que pide el gobierno de perú para entrar a territorio peruano pero sin embargo hay muchas personas como yo que vivimos en países que para ir a lima hay que pasar por un país por ejemplo los que vivimos aquí en japón si queremos ir a lima y si vamos por europa o podemos ir por los estados unidos perú es uno de los países que te pide el certificado de vacunación más no el PCR o de lo contrario si no tienes el certificado de vacunación puedes presentar un PCR pero si vas por los estados unidos vía estados unidos hacia lima de todas maneras vas a tener que tener un certificado de vacunación y un PCR el PCR es de un día antes de tu vuelo así que de cualquier forma tienes que tener los dos documentos si viajas por los estados unidos para irte a lima perú si viajas por europa dependiendo del país por donde tú hagas escalas y dependiendo las restricciones que pone este país vas a necesitar o los dos documentos o no vas a necesitar ningún documento esto lo tienes que chequear con tu agencia de viajes cuando compres tus pasajes recuerde de que en este momento por el problema que hay de la guerra con ucrania para volar desde japón hacia perú por europa hay algunos vuelos que se han cancelado otros vuelos que no están haciendo la misma ruta están haciendo escalas en otros países e inclusive hay aerolíneas que están haciendo escalas en arabia en catar en doha entonces dependiendo de estos países es muy importante que verifiquen qué documentación necesitan para hacer tránsito por estos países las personas mayores de 12 años que vivan residan en perú o que no vivan y no residan en perú pero que estén viajando hacia lima y luego tomar ese vuelo doméstico necesitan acreditar un certificado de vacunación con las dos dosis esto aplica ya sea por vía aérea o por vía terrestre para las personas mayores de 18 años que vivan en el perú solo los que vivan en el perú y que ya estén acreditadas para tener la tercera dosis necesitan demostrar con un certificado que ya tienen las tres dosis completas esto es sólo para los que viven en perú los que no viven en lima son mayores de 18 años y estén viajando a perú pueden ir con un certificado de dos dosis dependiendo del país de donde venga recuerden que estas regulaciones también aplican para todos los extranjeros que vayan a perú hacer turismo en el caso de que ustedes no cumplan con esta regulación entonces van a tener que presentar un certificado PCR COVID negativo con 48 horas antes del vuelo de la hora del vuelo que ustedes tengan desde lima hacia su destino final los niños menores de 12 años solamente tienen que estar asintomáticos el día que van a abordar el avión o el día que van a tener su viaje por vía terrestre dentro de esta regulación también especifica de que se pide a todas las personas que cuando vayan a restaurantes a lugares públicos abiertos o lugares públicos cerrados también tengan que presentar su certificado de vacunación esto les cuento porque hace una semana acaba de llegar un amigo desde lima perú y me comentó de que para entrar a las tiendas a los centros comerciales les están pidiendo que presenten su certificado de vacunación y esto lo pueden tener como en una foto dentro de su celular dentro de su teléfono celular muchísimo de los casos me cuenta este amigo de que si no tienes la foto o el certificado dentro de tu celular no te van a dejar entrar lo segundo también que te piden es tener la mascarilla como dije en un comienzo yo les voy a dejar los números de la mascarilla que requiere el gobierno peruano aquí escrito en la parte de abajo este amigo también estuvo no solamente en lima estuvo en el cusco estuvo en iquitos estuvo en otros lugares y casi en la mayoría por no decir en todos los lugares donde él fue de restaurante pollerías de centros comerciales todos les pedían su certificado de vacunación con las dos dosis mínimo o en el caso si ya estás acreditado para tener las tres las tres pero esto lo tienes que mostrar justo antes de entrar te lo van a pedir así que les recomiendo si van a lima saquenle una foto a su certificado y tenganlo dentro de su celular para que no estén cargando el original se le puede perder muchas gracias a mi amigo carlos martínez que me dio este dato porque recién acaba de llegar a Japón ha vuelto después de su viaje por un mes que ha estado en lima perú muchas gracias mi estimado carlos como un dato adicional les voy a dejar aquí escrito la lista de las vacunas que son aprobadas por el gobierno peruano y también como dije anteriormente los números de las mascarillas que son autorizadas para utilizar dentro de territorio peruano bueno amigos quiero agradecer a todas las personas que se suscriben que me mandan sus mensajes a la gente que está en Perú en Trujillo en Cañete en Chimbote en Huacho que me escriben a la gente de Argentina de Colombia de México de los Estados Unidos de aquí de Japón, de Kanagawa, de Shizoka, de Gumba a todos ellos un fuerte abrazo y muchas gracias por apoyarme en este canal go to viajes tu canal de viajes también quiero agradecer a todas las personas que todavía no se han inscrito pero los invito suscríbanse ya saben muy fácil solo hagan clic aquí abajito donde dice suscribirse luego hacer clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas para que de esta forma te esté llegando toda la información necesaria para tu viaje ah y no te olvides si te gustó el vídeo manito arriba, dame like y de esta forma hará que YouTube se abra y la información le llegue a muchísimas más personas así que mis estimados amigos nos vemos en el próximo vídeo chau chau